Hola, buenas tardes, espero que muy buenas tardes y bienvenidos un jueves más a este tu programa de radio, tu música blues y un poquito de rock and roll. Bien, bien, bien estar con todos vosotros. ¿Dónde, dónde, dónde va a ser? Aquí en Radio Esquina FM, la radio que siempre está muy cerca de ti. Que soy Alex Rodríguez, que también podéis escucharnos a través de 3W en radioesquinafm.com Desde San Lucas de Barrameda Para todo, para todo el mundo Que por cierto quiero saludar a una señora Que me ha escrito y me ha dicho Oye Alex, yo te sigo, yo te sigo Te sigo desde Murcia Murcia, que ciudad más bonita Yo nunca he ido, ni pienso ir Pero dicen, dicen a gente que ha ido Que es una ciudad muy bonita Así que le doy un saludo a todos los murcianos de pro Que sé que quedan muchos Así que nada, hacerles un gran saludo Oye, broma lo de no ir, evidentemente Yo que soy muy tacaño, me gasto poco el dinero Yo solamente he ido, he viajado internacionalmente Me conocen mucho en Trevujena Y algunas personas en Chipiona Sí, fui hace 3 años a Chipiona 3 años hace fui a Chipiona Pero no vuelvo a ir hasta que Bueno, pues hasta que me vuelvan a invitar Que estamos en Tu Música Luz Que esto es Radio Esquina Efemera Radio que siempre está muy cerca de ti Que hoy tenemos como cada semana Música en directo Hoy tenemos un artistazo Hoy tenemos a un genio Hoy tenemos a un showman Hoy tenemos a alguien especial Con una voz increíble A Terciapelada y también con una historia que contar Pero sobre todo, amigos, que cantar Repito, Tu Música Luz y un poquito de rock and roll La escucháis de fondo ¿Quién es? Mi diosa Minusa Miriam Makeba Un canto contra la Parajay Artista subafricana Que siempre cantaba Y siempre alegraba los corazones Incluso de aquellos que la golpeaban por las esquinas Ay, Dios mío de mi alma Por cierto, sabéis que queda poco para que termine el año Pero esta temporada se presenta muy caliente Y el artista que hoy viene aquí a la radio Os va, os va a sorprender ¡Camón! Y Tu Música Luz y un poquito de rock and roll Tiene el gusto de presentar A alguien que siente la música en las venas Alguien con una amplia trayectoria musicana y artística Alguien que, aunque no nacido en Memphis Lleva el rock and roll y el ritmo y la sangre en las venas Hoy desde Cádiz nos visita Juan Carlos Nieto Juan Carlos Nieto, bueno, como tributo a Elvis Persily Pero antes que nada quiero saludarlo como se merece Juan Carlos, muy buenas, muy buenas tardes Muy buenas tardes, noche aquí, encantado contigo ¿Qué tal, cómo estarás? Bien, viéndote alucinando como, para arriba, besos, volúmenes Oye, ¿qué tal, Juan Carlos? Tenía muchas ganas de que nos acompañaras aquí en la radio en directo Cuando son las 8 y 38 minutos de la noche aquí en Sanlúcar de Barranera Las 8 y 37 en Chipiona, las 36 en Cuenca Y en Murcia, la señora de Murcia de antes que no paga Que no le cambió las pilas al reloj Pues tiene 3 o 4 horas Vino, pero eso es un problema Lo importante es que estamos aquí en la radio Que eres un artistazo, que tenía muchas ganas de escucharte Y bueno, y antes que nada la pregunta es obvia, ¿no? Venga, disparo Juan Carlos Nieto Juan Carlos Nieto es un artista, un artistazo, como he dicho Que viene de Cádiz Sí Viene de Cádiz, ¿no? Toda su vida encima de los escenarios Muchos años, ¿no? Juan Carlos Nieto, por ahí hay que decirlo Juan Carlos Nieto, aquí donde lo veis Que lo hemos presentado Pero hay que decir que, bueno, que él actualmente Pues realiza un tributo ¿Qué tributo? Digamos que es una experiencia Es una experiencia extrasensorial Pero de eso hablaremos dentro de un rato Sí, largo y tendido Sí, de Elvis, ¿no? Elvis, nada Que es un espectáculo Un espectáculo de luz, sonido Como hemos dicho antes Un show más increíble Pero antes que nada pregunto, ¿no? ¿Quién es Juan Carlos Nieto? Juan Carlos Nieto es de Cádiz Sí, soy de Cádiz Y la música, te dirá ¿Tienes la pena? Explícame un poquito de eso ¿Cómo empecé tú en esto de la música? Bueno, pues yo lo de la música Lo tenía clarísimo desde la época Si lo extrapolásemos a la época de Por ejemplo, lo de Cuéntame Yo sería el chico del barrio Que siempre estaba cantando Siempre estaba Comprábamos los cancioneros De una peseta Porque en aquella época Evidentemente, pues No había lo que hay hoy ¿Pero te gustaba la música Que venía allá de la frontera? No, no, no En aquella época Te estoy hablando Cuando yo tendría unos Aproximadamente Ocho o nueve años Lo que se escuchaba Era en los discos de Osborne Entonces regalaban Carina El audio de los recuerdos El audio de los recuerdos Lo que nos permitía la España De esa época A lo mejor entraba algo de Beatles Muy poco O entraba Beatles es lo máximo Que yo podría haber escuchado ¿Y tenías un disco de 45 revoluciones? Sí, yo tenía un tocadiscos De los de 5 directores Eso es el maletín Que echaba humo Se lo decía Echaba humo Se calentaba muchísimo Exactamente La música Sobre todo música española Que era la que se escuchaba Sí, la que tenía Y las pinceladas Imaginó que Que bueno Que podía escuchar de fuera También Muy poco En aquella época Era muy poco Beatles No más De hecho No había más Que llegase Evidentemente Era muy difícil Que llegase Pero éramos niños Evidentemente Sí, sí Además cantaba Con una amiga mía Estrella Éramos inseparables Hombre Yo he jugado a la pelota He jugado a todo lo que he jugado A lo que ella es loca ¿Tienes un micro compañero? Sí, jugaba a lo que es la pelota Jugaba a todo lo que se jugaba En aquella época Manguiti Todas esas cosas Ah, sí, sí Pero el 80% Era cantando Entonces con esta amiga mía Que era española Casaba a sus padres Con un americano Y tenía más influencia musical Que yo De hecho Con ella Vi una cosa Que nunca se me olvidará Que era El primer disco De cartón De cartón De los Jackson 5 No me digas Sí, sí Además sonaba Un disco de cartón Te lo digo Y entonces Empezamos a cantar a los dos Y solamente Queríamos cantar De hecho Ella es cantante En América Profesional Y yo aquí Llevamos toda la vida Lo mismo Igual es Bueno y poquito a poco Te fuiste haciendo Más mayorcete Sí, como todos Y claro Yo me paré a los 38 Yo no cumplo más años Yo a los 38 Ya me elegí a seguir Cumpliendo años Pero lo que voy Empezaste Seguiste con la música Sí Y de pronto Pues formaste un grupo ¿Correcto? Bueno yo empecé con la música Ya a lo que es cantar Cantar ya Atreverme a cantar Con gente Para el público, sí Sí, con las típicas fiestas Del colegio Cantaba Tutti Frutti Delvis No llegaba más Eso es lo que había Y ya después Pues sí Entré en un grupo De música Bueno yo también He tenido una parte Digamos De orquesta Toda vida Pero antes de entrar En la orquesta Ciclos Ciclos Que es la que me lleva Tantísimos años Sí De la que hablaremos Sí Tuve un grupito así De estos De que los típicos Que nos reuníamos En cualquier local Que nos prestaban Intentábamos Tocar con tres acordes Sacar dos LP Pero bien Y después A lo que me refería Era La regimidora nacional Y entonces La perdiste con este grupo ¿No? Sí Mayormente sí Se llamaba Megaciclos Megaciclos Sí Y era un grupo Que hacíamos un poco así Es que había ¿Tipo enriqueana o...? No No Mira Había una parte Sí Sí Había una parte del grupo Que eran Y siguen tocando Que tienen su banda Actualmente Que se llama La danza del camello Hacían un rock sinfónico De camello Después teníamos tres Otros tres componentes Del grupo Que hacíamos rock Más rockero Nos gustaba Kiss En la época Entonces unimos Kiss Con el rock sinfónico Y salió Pues una cosa muy rara Pero bueno Un experimento ¿No? Pero bueno Un híbrido Oye Lo que sí es curioso Imagino que estarás conmigo Que la cantidad de experiencia Y la cantidad de anécdotas Que uno puede contar De aquella época Cuando uno joven Y se echa la mochila de la espalda Libros ¿Verdad? Libros Y pues la cantidad de cosas Que se puede contar también Evidentemente Es lo que te da tablas Y lo que te da experiencia Sí, sí, sí Porque el mundo de las orquestas Si te parece bien Sí, vale Te vas a comentar un poquito El mundo de las orquestas Sí, es importante Por ser milipendiado Muchas veces Incluso criticado Por los artistas Bueno, ya no Ya no porque evidentemente Ahora dedicar a la galería Pues todo el mundo No ha nacido artistas Pero en aquel momento Que era un cambio de cultivo Para los artistas La misma orquesta Se aprende Yo no sé si estás De la verdad conmigo Pero yo pienso Que es donde más se aprende También se llama Mucha galería Y ya tienes muchos Sí, sí Pero adquieres tablas Para montar cuatro naves Y dos empresas internacionales De tablas Y lo que no tengo La orquesta Ciclos Una orquesta de Cádiz Sí Una orquesta de Cádiz Que actuaste en multitud de ferias 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 ¿Alguna obra Vienes que así Para contarnos? Sí, muchas 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 ¿De qué tipo? Hay tantísimas ¿Alguna que no sea triple X? No, no, no Yo siempre cuento una Que nos pasó en un pueblo de Madrid Que éramos la única orquesta Que repetía todos los años Y no un día Sino varios días Porque allí se le acostumbra Que cada día haya dos orquestas Más poderío económicamente En aquella época también Estamos hablando de los años 80, 90 O sea Pues entonces Había una gran partida económica Para las orquestas O sea Entonces cuando llegamos a montar A Daganza de Arriba No, Daganza de Arriba No, Villa del Prado Perdón Villa del Prado Bueno, te voy a contar dos Una de cada pueblo Primero la de Villa del Prado Era la típica plazoleta De pueblo castellano Tocábamos debajo del porche Digamos del ayuntamiento Y había enfrente Una pequeña fuente Sobre las seis de la tarde Que estábamos en la prueba de sonido Llegó una señora mayor Con dos chavales Que la traían Acompañándola, ayudándole Donde abuela Aquí Me siento aquí Al lado de la fuente Que no me molesta nadie Y cuando ya la sentaron Bueno abuela Yo después venimos Me dice Moreno, Moreno Me llama Y digo Digo usted señora Llevo un año esperándote A que volvieras Y aquí me han traído mis nietos Desde las seis de la tarde Esperándote Para que tú empieces el show Claro Eso es Te llevo Eso nunca se me olvidará Los subidores del escenario Los nervios que se pasan al principio Y los que uno disfruta encima del escenario Es que los nervios del principio Si no los tienes Vete para tu casa Es que eso es así Pero cuando algo no sale bien Lo mal que se pasa Muy mal Lo mal que se pasa Muy mal Y bueno Y seguiste tu andadura Seguiste tu andadura Seguido la andadura De buscar a los nietos Una andadura amplia Una andadura Que bueno Que después Después de la orquesta Pues tuviste un trío Se llamaba Se llamaba Club Bahía No, Club Bahía fue una orquesta Hubo un lapso Entre ciclo Que desapareció En el año 96 Al 98 Que montamos Club Bahía Donde andé con un Cuarteto O quinteto No me acuerdo Con el musical Atlántica Creo que se llamaba Sí, sí Y hacíamos más de lo mismo Pero en formato más pequeño Ya un poco Ya habían entrado En aquella época Ya había entrado Lo que eran los Los playbats Lo que eran la secuencia Los midify Entonces eso Había desvirtuado Entonces Ya estábamos en que Todo el mundo cantaba Todo el mundo era artista En esa época Tengo un tema Ya canto Quedó un poco desvirtuado Y después montamos Una orquesta Donde ya era Pues había músicos Ya Músicos muy buenos Incluso después Han tocado con el barrio O han tocado Con otras orquestas Grandes de España Así que Hay que decir que La tierra Siempre lo hemos dicho No hay instituto de artista No hay un pistón Se le va a tener artista Pero también hay Cantidad Y requiere decirlo De músicos De músicos de primerísimo nivel Y guitarristas como Antonio Reina Que ha estado por nosotros Sí, mi amigo Antonio Reina Que me dijo por cierto Que te saludase Sí Te conocía Y supo aquí Hace un par de semanas Me dijo que Que bueno que te Que te darás Un abrazo Sí, sí Porque sé que lo conoces Y la verdad Hombre Y bueno Andor Y bueno Andor Y bueno Y bueno Ayer Gallardo Aquí en Sanlúcar Que es nuestro guitarrista De primerísimo nivel Hay muchísimos Muchísimos artistas Antonio Reina Me dio clase de guitarra Fíjate Antonio Reina Con su estilo Tama peculiar Y tan particular Rockero No es todo De verdad que sí Bueno Si te parece bien Hay muchas cosas que contar Y también muchas cosas que cantar Porque vamos a escucharlo Aquí en directo En la radio Vamos a escuchar un temita De Elvi Y ahora veremos De Elvi Y ahora veremos De ese primer Tren a Menfi Que pasó por Cádiz Sí Y que seguro Que volverá algún día Este Tren a Menfi Bueno el talgo A lo mejor Ah Y el Elvi Nike Es espectáculo Para eso Con el que podemos disfrutar De Juan Carlos Nieto Pues Muchísimo Muchísimo local Yo creo que Bueno creo Por lo que he leído Y me he documentado Y lo que hablamos Los fans Que somos amigos De Elvi Se dieron muchas circunstancias La época Después de la guerra La música que había En ese momento Pero sobre todo Si hay algo importante En Elvi Es que él Era de una familia Muy pobre De hecho La única casa social Que le dieron Fue en Menfi En el barrio Donde estaba La gente de color Los negros Entonces Él vivía prácticamente Acera con acera Con los negros Pero él fue listo Él aprovechó Todo lo que los negros La música negra Le dieron ¿Qué pasa? Que él puede llegar a ser A tener unos registros Que no lo ha tenido Ningún otro cantante Ha tocado tantísimos palos En directo Y en estudio Que no lo ha tocado Otro cantante O sea Sinatra fantástico Muchísima gente Son fantástica Pero no tocan Todos los palos Que ha tocado él Puede cantarte gospel Puede cantarte blues Vamos a hablar un poquito Dillo Le hago esta pregunta A Juan Carlos Porque Bueno Puede ser Elvi Si Juan Carlos Juan Carlos Y el disco Tienen muchas cosas Ambos son luchadores Ambos les encanta la música Ambos estudian 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 Música O ese tipo de música Ambos tienen Un dominio escénico Impresionante Y ambos Sienten pasión Sobre todo por transmitir Sí Que es lo fundamental Todo lo que sube al escenario Y no puede No puede O no sabe transmitir Pues la verdad Es que para mí Es medio artista El feedback Es lo más importante El feedback Es el dar y recibir Y en tu caso Bueno pues Quien ha tenido la oportunidad De verte Oírte Y escucharte Las dos cosas Que ambas son importantes En encima del escenario Pues Esa reatrolimentación Que siente El público Y que tú te encargas También De potenciar Pues hace que sea Un auténtico espectáculo Verte en directo Divertido Bueno no Pero no es divertido Es rock and roll Sí Es lo que comentabas Estamos hablando De Elis La historia de Elis Pues da para mucho Fueron muchos coetáneos Los que intentaron Pisarlos Pisarlos O quizás Hacerle sombra Pocos lo consiguieron Yo creo que ninguno Pero si alguien se acercó Para mí fue el gran Jerry Lee Por ejemplo Sí O Chubiché Que bueno hay mucho A mí me encanta Todo ese mundo Todo ese A mí el rock and roll Usted me dijo Murió Murió con Yo creo que con Lo que hicieron En el año 60 y poco En Bilán Donde se ponieron Los grandes Del rock and roll Y de ahí Es muy difícil Que ese rock and roll Auténtico Vuelva O la zona O otro tipo De rock Pero ese rock and roll Auténtico Del año 50 Primero de los 60 Es complicado Y todo eso lo debemos A una persona Que lo tenía muy claro Que era el señor Sanfili Correcto Porque claro Se habla La San Record Se habla por ejemplo Se habla mucho De el manager Que se la jugó Se la jugó Se habla mucho Del manager de Elvis Que era el coronel Corleton Parque Era un tío muy listo Que sabía proyectar Su artista Llevarlo hasta donde Él quería Correcto Pero yo creo que De música no tenía ni idea Ni idea Era un buen comercial Sí, sí No tenía ni idea Sanfili Desde joven Sanfili era un representante De música De disco Regional Porque viajaba Por regiones No era exacto Se encontraba situado En la ciudad de De Memphis Y entonces pues Él buscaba algo diferente Él sabía que tenía Que él quería encontrar Algo diferente Y lo encontró con Elvis De casualidad Porque la historia De cuando Elvis Llegó al estudio Fue porque él Grabó un disco Para la madre Que se pagó Pero que era Un dólar y pico Un acetato Eran las urnas Que bueno Nos comentamos Para los oyentes Que no conozcan el tema Eran unas cabinas Unas cabinas Que iban Sobre todo Se pudieran encontrar Las ferias Y demás Donde pues Era como una camina De fotos Como un fotomatón Un fotomatón Pero de música Entonces Estabas allí Te ponías Y bueno Y te volaba En un vinilo Y pues te grababan Dos temas Era un single Un acetato Y nada Lo recogías A ti mismo Sí, sí Te lo daban Y entonces Cuando él grabó Era una canción Lánguida Típica De esos cantantes Que él amaba En esa época Que él versionó Después de muchas De sus canciones Que él Hicieron grandes éxitos Eran versiones Antiguas Del treinta y tanto Del cuarenta Pasa que él le dio El toque Que le da el toque Para convertirse En el rey Entonces Durante un año Estuvo acudiendo Al estudio Para ver si había algo Algo que le diesen A él Para cantar Entró una canción Que buscaban Un cantante Y Marion Kisker Que era la chica La secretaria de esa Se acordó de él Porque lo veía siempre Con el camión De la General Electric Trabajaba en la General Electric Cada vez que terminaba el turno Se paraban frente Del estudio Para ver La inquietud que tenía Era las ganas Era Es que era así La fuerza La fuerza Él no podía Era un imán Entonces Lo llamaron Canto una canción Y San Filipe dijo Chico Cántame algo diferente Algo que tú lleves dentro Señor Yo sé cantar por hillbilly Yo sé cantar por tal Yo sé cantar esto Pero esto ya está Dame algo diferente Hicieron una pausa Y en la pausa El tondeo Con el Dazzle Ray Mama Es un tema Que venía ya sus años Y al tondear Con el Dazzle Ray Mama Entró San Filipe ¿Pero qué estás haciendo? Y contestó Porque era muy educado Era un tío Extremadamente educado Nada señor Estábamos divirtiéndonos Y a raíz de ahí Salió lo que salió Bueno y Muliúan es la que se puede contar Como ese tema Que fue vetado En muchísimas emisoras Porque hablaba de Bueno más que nada También por la sensualidad Que Elvis pues tenía Encima De hecho De hecho fue Como decimos Fue vetado En muchas emisoras Y bueno Yo creo que la forma De cantar De Elvis También era muy peculiar Para la época La forma La forma de moverse En el escenario Quiero decir Bueno la forma de moverse Era súper peculiar Súper atrayente Súper sensual Pero era todo Producto de los nervios Porque cuando Elvis Hizo las primeras actuaciones Que él hacía Con Scotty Y con Bill Que era la formación Contrabajo Guitarra eléctrica Jason Antigua de caja Y él con su Pobre Martin Simple Él de los nervios Que tenía Automáticamente Se movía Toda la gente chillaba Y él decía Pero porque chillan Porque chillan Chillan por ti A partir de ahí Lo cultivaron Juan Carlos Y ese gusto por él Y ese gusto por la música De él Y por la figura De Elvis Te hace crear Una banda Que se llama Tren a Memphis Correcto Una banda Y hablamos de banda Porque tú ahora actúas En solitario Sí, solitario Y esa banda ¿Cómo fue la formación? Tira, hacemos una cosa ¿Y te parece que? Vale Yo quiero escucharte Sí Y es que me podría Dedicar todo el programa entero A escucharte Y escucharte hablar Porque también te quiero Escuchar cantar Bueno que no ¿Qué te parece Si te escuchamos en directo Aquí cuando son las nueve Pero un minuto de la noche Creo que fue el momento Sí Pues para escuchar tu voz Y ¿Qué te invita ¿Qué te invita Lo vas a interpretar? Hay uno que me gusta mucho Que es Que lo llevo en el show Y es un clásico Que siempre encanta Que es Un interés Que no le va a ser El remitente Bueno que sí Un temazo Y bueno Si os parece bien Aquí Radio Esquina FM Tu música blues Y un poquito de rock and roll Tiene el inmenso placer Y el gusto De escuchar a Juan Carlos Nieto El que se llama Tiene el inmenso placer ¡Gracias! 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 a senda a return a senda a return a senda es el rock and roll bravo, bravo oye, bravo, bravo, bravo cantar sentado es muy difícil cuéntame un poquito la historia bueno, yo había terminado de... había terminado ya cansado ya de los tríos de pbc, boda bautizado comuniones un poco ya cansado también de de la música que en ese momento pues se estaba vendiendo es lo que había que hacer, aunque yo siempre he dicho que que lo que he hecho lo he hecho siempre para divertirme le he dado mi punto de diversión para que ya que estás haciendo una música que no te gusta o que no es la que a ti te gusta por lo menos hacerlo sencillamente y honradamente bien hemos hecho, yo he cantado el negro no puede ser cantado muchísimas cosas que mi mujer muchas veces me la achaca estoy bien con mucho orgullo que sobre el año ochenta y tanto estábamos tocando en la feria de Conil la municipal con la orquesta Signos estábamos sustituyendo a la orquesta Casabianca que es una muy buena orquesta muy buena, muy buena sensacionales y unas niñas guapísimas por cierto se cambiaban tres veces de ropa pero aparte de ser guapa es que tenia una voz preciosa bueno pues en ese bolo en esa actuación en esa actuación de la orquesta fíjate tú lo que te voy a hablar que en aquella época estaba Eva Nazarre ¿te acuerdas del programa de Eva Nazarre? que cambió España siete, ocho y rebote y uno y tres que hizo hacer aerobia toda España y parte de Australia totalmente vamos incluso escúchame que están los paralíticos si, 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 si los calentadores se vendieron que en aquella época en las mayas entonces estábamos cantando y teníamos el tema este de Amante Bandido de Miguel Bosé entonces el Amante Bandido una percusión y entraban unos teclados cuando tenía que entrar el teclado en ese momento el jack del teclado los cables son los cables no funcionaba entonces todo el mundo haz algo haz algo haz algo y a mi entre los nervios y el que hago se me ocurrió pues hacer gimnasia con la gente emulando a Eva Nazarre pelotazo total si ya éramos famosos años después por la gimnasia del orquesta ciclo que llegaba a durar pues como veinticinco media hora incluso en directo y ahí bailó todo el mundo y hubo quien dijo este es el final el final del bueno más que la milia de la guerra donde él directamente no participó el gran Jerry Lewis para mi uno de los grandes también le hizo un poquitín de sombra las cosas como son lo que ocurre es que también el muchacho le gustaban las muchachas sobre todo las muchachas muy jovencitas muy jovencitas muy jovencitas y cuando vino de un concierto que hizo allí en Inglaterra le dieron palpeco pero bueno mirando eso el gran Jerry Lewis hay que decir que tuvieron cierta rivalidad cierta rivalidad también entre ellos pero para los que hacen eso porque el más grande al rey es muy muy complicado hizo varias películas y para y bajo mi entender y aquí el experto no soy yo en absoluto hizo varias películas que para mí son bodrios porque la verdad es que simplemente se aprovecharon se aprovecharon de su faceta como cantante y descuidaron un poquito los guiones la verdad sin embargo quitando lo que es la película en sí el guión los guiones de la película algunos de sus temas se convirtieron para mí en los primeros video clips que han existido algunos dicen que los primeros video clips fue el que hizo Michael Jackson o incluso alguno de los Beatles que se ve cuando grabaron en la azotea aquel famoso tema sin embargo para mí los primeros video clips auténticos fueron los que se pueden apreciar en alguna de las películas de bueno pues de la televisión así Juan Carlos opina lo mismo hombre opino no yo opino lo mismo porque está contrastado de que el primer video clip de la historia es el rock de la cárcel de Elvis en blanco y negro eso es eso es impepinable aparte que tú escuchas a día de hoy tú escuchas esa canción y tiene un sonido especial tiene una anécdota ese te acuerdas que en el video hay barras donde ellos se van bajando en una de ellas Elvis pegó un porrazo y un diente se le rompió y se le metió se lo tragó y estuvo a punto se lo tuvieron que quitar estuvo a punto de que se le pasara al pulmón y esa es la anécdota tuvieron que parar el rodaje del videoclip ah sí 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 pero es francamente genial tú crees que tú crees que abusaron un poco de su éxito y le hicieron hacer películas totalmente totalmente y porque es que él que en aquel momento ya era en muchos casos una gran estrella no fue un poco más exigente él quería ser actor pero él quería sí eso es algo que la gente mucha gente no lo sabe antes que cantante él quería ser actor él era un era un fanático de de Marlon Brando de hecho iba a todas las películas incluso solo en el cine y estaba viendo las películas y iba hablando la misma vez de Marlon Brando todo lo que decía se lo sabía de pe a pa es más el día que se estrenó en la radio que tuvo un éxito abrumador y que vinieron muchísimos telegramas los padres tuvieron que ir a buscarlo en el cine y estaba viendo una película de Marlon Brando totalmente se le ofreció varios papeles en películas como la de siete siete bodas para siete hermanos sí era un musical sí 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 Love Story también creo que había un musical se le ofreció participar pero el manager siempre decía no Elvis no todavía no ha llegado tu papel tú tienes como el rey que eres tú tienes que ser protagonista no uno más para ti la película mejor ¿cuál es la de Hawái? quien creó quien creó quien creó eso es película negra eso es genial o sea la verdad que sí bueno y esa pasión esa pasión pues se hizo que ese tren a Memphis del que hemos hablado muy poquito era una orquesta porque en verdad era una orquesta era una banda era una banda era una banda era una banda te lo dices porque eran cinco o seis componentes no éramos nueve nueve fíjate nueve no para una obra no igual era una familia prácticamente era mi primo que era batería ha sido batería tú te acuerdas la orquesta de San Fernando tú la tienes que ver en Bahía Blanca claro pues mi primo batería Sobrener Quiroz conoce a Quiroz eso claro era bajista y percusionista muy bueno por cierto entonces pues yo tenía una inquietud por montar algo de Elvis lo hice con una caja de ritmo una caja de consecuencia y un bajo una guitarra pero no no me sonaba rock and roll entonces quedé un día con él fui a su casa me dijo que era primo yo no estoy ahora mismo para estas cosas tal y cual voy a poner a los músicos en el acuerdo hicimos una prueba y funcionó tres meses tres meses que tuvo bueno pues tuvo muchísimo éxito de hecho bueno el diario de Cádiz por ejemplo le dedicó un artículo muy amplio en su editorial de cultura y también bueno pues incluso se apareció en la publicación de 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 el patrón de música de eh de eh de de eh eh de eh decía 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 el diario de Cádiz que Juan Carlos Nieto que Juan Carlos Nieto con su lidera Tren Amén es un tributo al rey del rock and roll del rock and roll sobre todo de su legado incluso hace una referencia ¿no? que más allá de imitaciones y parodias quiere hacer un gran gran un recorrido un impresionante legado que dejó Elvis y es Juan Carlos pues armó una banda de postín gente que ha confiado en la idea y gente que que todos procedían de orquesta y consiguieron formar una banda o un grupo que más que un tributo más que un tributo para mí supuso un auténtico reconocimiento y dedicatoria al más grande son las 9 y 12 minutos de la noche en Canarias se incorpora aquí a los estudios de Radio FM la radio está muy cerca de ti se incorpora nuestro amigo y compañero y a la vez matador de novillos pavos en su juventud y hoy reconvertido en rockero coplero un amigo que va a los 20 de Juanjo Juanjo muy buenas muy buenas noches ¿cómo estás? Buenas noches ¿me enciende? Buenas noches El mío es este la definición de cantar de los copleros la definición de cantar de los copleros me ha encantado oye Juanjo ¿cómo estás? aquí estoy me ha costado llegar pero he llegado yo estoy seguro que tú no querías perderte hombre es mi amigo Juanjo es mi amigo cuesta un poquito la relación que tú mantienes con Juan Carlos esto fue una a Juan Carlos yo lo seguía veía su banda tren a Memphis ajá y la atención digo mira una banda mejor que sé Juan Carlos que te comento perdón que interrumpa interrúmpeme te comento por lo tanto porque tú la primera vez que viniste al local de Juan de Juan de Juan bueno del coplero ahí está vente 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 escuchando porque te va te va a alucinar te va a alucinar el muchacho el muchacho el muchacho y la verdad es que lo finamos ¿verdad? bueno cuéntame tú cuéntanos la metota que tenemos a escuchar yo conocía yo veía a lo que hiciste Juan Carlos como es que tú estás viendo ahí me llamó la atención digo bueno esto tiene un tributo a él de aquí en Cádiz y yo ni idea esto y lo seguía veía sus vídeos y un día porque hay que decir Dios que esto de tu copi me encanta hay que decir hay que decir me da pasión por la verdad es que esa es la magia ahora vamos a enseñar una cosa que tenemos en común los dos sí nosotros mismos nos quedamos así bueno te escucho cuéntanos un poquito la relación que te une con nosotros pues un día un día me escribí en Facebook y ponía Juan Carlos Nieto del Big Night del Big Night digo claro empezó a hablarme a preguntarme por el local y tal y al rato digo yo tendrá que ver Juan Carlos con esto ya le pregunté y dice pues claro que soy yo y digo mira que casualidad total tío que hablando hablando ya fui un día a verlo a Cádiz a un show suyo y desde ahí hicimos una vista infrumpible sí ¿no? un día que es lo que te iba como si nos ocurrió algo muy curioso viene mi local a tocar estamos los dos ahí con la guitarra de pronto yo hago así a ver la muñeca a ver la muñeca y dice mira la mía y vamos los dos firmados por él firmados por él fue una fue una experiencia ¿no? y tener recuerdo que hay algo mira hay detalles que dicen mucho de una persona ¿no? y hay un detalle que tú tuviste con mi amigo Juanjo que Juanjo es un detalle muy pequeño pero que para él significó mucho sí a ver a ver le regalaste un pañuelo un pañuelo de tu actuación y te puedo asegurar que él cuando bueno él te lo agradece y tal te fuiste y tal yo me lo encontré me enseñó el pañuelo y me dice te aseguro una cosa voy a guardar el pañuelo en un sitio importante en el estudio ¿es correcto o no? sí está ahí yo lo he visto lo tengo sobre la guitarra mía la réplica de para ti Juan Carlos como músico sí porque para mí es músico hombre claro como músico que que opines de él ¿qué voy a opinar? Juan Carlos no te mato eh tampoco puedo hablar porque pero que si hay una cualidad que tuvieses que destacar que destacarías el dominio escénico correcto ahí tú lo has dado es el dominio escénico Juan Carlos es es un showman espectacular y tiene un control sobre el público un control sobre todo el show impresionante el solo es que yo lo flipo es que es el solo claro si queda así y aparte tú sabes tú sabes que a mí me encanta también montar un pequeño show en escenario cuando yo estuve pues para mí para mí cuando te vi fue un descubrimiento cuando te escuché siempre es que yo prácticamente me divierto un montón entonces si me divierto como me divierto pues también sabes que la música es el arte de combinar el sonido con el tiempo sabes que la música aúna corazones de tierra odios y junta personas de diversas índoles características religiones abre fronteras y deseos la música es cultura la cultura es música juan carlos vas a tocar a locales donde potencian la música en directo locales que no pueden pagar derechos de autor locales que no tienen permisos municipales ya que no existen tales permisos políticos que obligan a la policía a acercarse a dichos locales y evitar que se fomente el arte la música en directo incluso diría que envidias de locales cercanos denuncian a sus propios compañeros para evitar esta posición tú como músico que imagino que alguna vez te habrás visto metido en alguna de estas historias y habrán tenido que suspender algún bolo no he tenido esa suerte en el momento pero de esta forma la pregunta que te hago no es una pregunta caliente es más científica porque la pregunta más caliente vendrá después como segunda parte pero la pregunta que te formulo es ¿qué pueden hacer los músicos ante esta situación? muy sencillo seguir tocando seguir proyectando seguir con la ilusión y con la cara y la música y las fuerzas que los músicos transmitimos y que llevamos dentro podrá con todo como estás haciendo ahora y la segunda parte que es la de la pregunta que te hago te voy a preguntar es la siguiente en los músicos hay sabes que hay grupos y hay una oferta musical amplia también hay gente que va a tocar por cuatro perras sí el daño que se hace al resto de músicos es inmenso la pregunta la pregunta es ¿alguna vez has vendido tu arte por dos pesetas? dos pesetas de las antiguas no es que lo haya vendido sino que por desgracia la zona donde nos movemos está la cosa muy mal si en todos sitios está mal por la zona donde nos movemos está peor entonces sí hemos tenido que abarcar el caché pero te vuelvo a repetir que aunque yo vivo de esto o mal vivo de esto no es importante el dinero en ese momento hay otros factores ¿no? sí claro ¿amistad? ganas sabes que que proyectas que si hoy cobras menos sabes que te abrirá la puerta para pero la pregunta que yo te hago más bien bien enfocada porque hay locales que es aprovechándose de esa oferta que hay de esa necesidad también pues digamos que pagan dos duros o dos pesetas cuando pueden pagar cuatro o cinco eso sí es a lo que me refiero entonces esa esa historia nosotros le hemos hablado en alguna ocasión Juanjo que siempre nos negaron ¿no? a actuar gratis porque prácticamente es actuar gratis por eso te hacía la pregunta caliente no más que la edad más que enfocada a ti enfocada a situación en la que nos encontramos actualmente pues quienes pues tenemos ganas de que nos escuchen pero evidentemente si se alcanza una conversación económica el local pues lo lógico que los músicos pues acorde a esa esa conversación económica pues también perciba lo que tenemos de que no bueno Juan Carlos ha sido una pregunta caliente no quiero que no quiero no quiero que te cambie la cara no para nada bien bien y estoy encantado de estar aquí queremos seguir hablando queremos hablar de él y queremos saber cómo se pueden poner contacto contigo los locales que nos estén escuchando los dueños locales que nos estén escuchando para contratarte queremos saber las actuaciones que vas a tener próximamente pero sobre todo también queremos escuchar sobre todo tu voz sí la voz de juan carlos verdad juanju sí estamos diciendo mi amigo mi amigo se ha quedado un poquito así como diciéndolo qué digo qué digo no pero a ver aquí tú también tú tienes tu opinión vamos a ver qué opinas Ale te quiero escuchar mira la lista de temas que traes no esto es un villancico ah sí es un villancico que me lo he estado preparando esta mañana porque claro es acorde a la fecha que estamos y los villancicos de Elvis de la música americana hay grandes grandes temas este villancico en especial me gustaría dedicárselo a una personita sí claro que que tuve la suerte de conocer en uno de los shows de mayo es una niña con 7 años Sofía Sofía muere con Elvis Sofía muere conmigo hemos hecho una amistad tremenda tiene todo en mi show te lo sabes de memoria me hace regalos yo le hago regalos tiene una ilusión que es impresionante y eso a mí me da la vida y a mí me gustaría dedicarle esta canción a mi Sofía a mi Sofía a Sofía bueno pues de radioquina como se evolucía un poquito de rock and roll tiene el inmenso placer el orgullo y la suerte de contar con Juan Carlos Nieto ABC9 cantando New Christmas ¡Vamos! 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 Oye Juanco ¿qué te parece? ¿Qué te parece tu amigo Juan Carlos? ¿Qué te parece? 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 Yo soy un fan de él ¡Fan de limón! Soy su amigo y su fan Juan Carlos ¿Alguna vez te ha ocurrido? Te pregunto ¿eh? ¿Alguna vez te ha ocurrido que bueno en alguna situación de las muchas que haces porque tienes la suerte bueno suerte no porque te lo has ganado porque le he hecho suerte pues de que te contraten de que te contraten y te contraten mucho ¿Alguna vez te has encontrado en un ambiente frío muy frío y has conseguido así que ese ambiente se caldee y se convierte en un antico show? Pocas veces pero ha habido momentos en que ha costado mucho trabajo pero al final ha sido conseguido entonces... La ventilación que produce eso Ah, eso es total Todos aquellos Juan Carlos ahí también te ha ocurrido todos aquellos que nos gusta ¿no? Nos gusta transmitir y nos gusta pues tenemos el sentido del espectáculo cuando nos vamos a algún lado o vemos al ambiente frío la gente charlando y tal y consigues que ir al público y meterlo en tu rollo hay que decir que Juan Carlos que es una voz que tiene que es una voz que es muy muy parecida muy parecida a Elvis a Elvis que es de la segunda época quizás ¿no? sí yo diría que a Elvis de las Vegas claro es que por mi edad con 14 años que yo conocí era el Elvis de los 70 entonces que más influencia tiene en mí el Elvis de los 50 es muy difícil de cantar es muy muy difícil porque es la esencia del rey ahí donde él se ganó el apodo del rey ¿qué es lo que es más difícil para ti cantar? es que temas de Elvis son los que lo de la primera época me dices sí sobre todo la primera época y sobre todo dominar los graves de Elvis es muy complicado es muy complicado a ver Elvis es ilimitable nadie puede llegar a los registros que él llegaba va a ser artista tiene más imitadores sí 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 y aparte que que es una voz tocada por los dioses que tiene unos matices que no lo tiene otro entonces tú puedes cantar muy bien por Elvis pero nunca llegarás a ser Elvis porque era único era único era único pero tiene hay una cosa muy muy que a mí me impacta todavía después de llevar 40 años conociendo a Elvis y escuchándolo es que todavía a día de hoy escucho una canción de Elvis y me quedo muerto con su voz o sea escucho algo diferente un matiz diferente descubierto algo nuevo si te más cómodos en la balada es verdad si te más cómodos en la balada de Elvis no, no en balada soy un poco más más calmado más no soy un cantante melódico de hecho supongo que por mi trayectoria en las orquestas cantar canciones lentas muy pocas entonces pero claro la siento porque por ejemplo hay un tema que es Is Back and Dream que el Is Back and Dream es un tema súper genial yo creo que de lo más profundo lo más difícil de cantar de Elvis que cuando lo canto me meto dentro y recibo la recibo la de Elvis ¿qué pasó con el tributo con la banda con la banda de Elvis? el negocio yo en esa época trabajaba tenía un trabajo entonces lo hacíamos un poco por hobby todos teníamos trabajo ensayar tocar si salía un bolo lo hacíamos y si no pues lo pasábamos bien ensayando y tal y cual claro mi situación cambió cuando llegó la crisis yo trabajaba en el sector inmobiliario entonces evidentemente todo al suelo y ya tuve que hacer de Elvis de lo que era mi trabajo entonces y de comencé con Elvis Nice comencé con un amigo mío músico Ignacio Oliveira tristemente desaparecido y lo hicimos con con la idea de 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 pero en formato más reducido y como como te metiste en ese mundo porque hay que decirlo que los clientes que lo sepan que no es el cantando sino que tiene aparte una coreografía muy muy ensayada aparte también tiene un juego de iluminación eso sí un juego de iluminación que va perfectamente sincronizada 5 meses de trabajo eso te va a preguntar como 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 consigue todo eso porque es una empresa que contratas no 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 un amigo lo decimos el amigo mío que te digo Ignacio y otro amigo Antonio a mí de los 14 años son músicos íntimos amigos entonces yo adquirí en la tienda varios sistemas de luces de led adquirí una consola pero claro la música de led es muy bonita si tú la programas y tú te la curras si lo pones en automático pues llega a los dos minutos a cansarte de que esté ahí te de cuenta que por ejemplo tú que has estado en orquesta antes los focos rockeros para que te dieras una luz en rojo tenías que iluminar con ocho mil vatios el escenario hoy con sesenta vatios de led puedes formar la la tríada de color que tú quieras entonces duró cinco meses el proceso cinco meses cinco meses lo decoramos lo procesamos cada canción lleva sus luces su escena y y es muy divertido oye y lo de salir a la calle explicamos lo de salir a la calle a ver Juanjo explica eso hombre Juan Carlos tiene tiene una peculiaridad en su show que el tío es capaz de coger en el show lleva micro claro lleva todo inalámbrico tanto el micro como como bueno el retorno claro el y y y Juan Carlos de pronto que es una pestañita que tiene en la oreja donde se escucha exactamente y de pronto está en el show dentro del local y de pronto desaparece el local y se ve se va se va vamos al medio de la calle al medio de la calle y en medio de la carretera te para un coche y te lo pares y te mete alguien dentro o le forma un espectáculo que esté pasando vamos se lo forma sí pero eso yo no me lo pienso no se brota eso me sale por ejemplo es curioso el guajo lo sabe si bueno que una edad graciosa te lo ha ocurrido eh sí hombre muchísimas no has hecho eso pero por ejemplo también me ha producido dinero o o más contratos por ejemplo en 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 la cafetería Memphis que es todo un antro de él dice aquí en San Lucas evidentemente eh una de las veces que salí porque como tú sabes que la la puerta colinda con con el paso de el cebra entonces venía una pareja que yo no sabía quién era venían para dentro entonces yo fui a recibirlo le canté vestido de él me iba en el semáforo porque hacía un frío enorme me metí para adentro resultaba así que era ¿cómo se llama este chico? Casillas el rock manager de ahí de 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 Casillas de Casillas de Casillas ah sí 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 entonces este se quedó impresionado un poco de dios que el vi más simpático y llamó a un amigo sirve un colega de de Almería mi amigo Santi de Fort Rose que tiene una cervecería internacional en el paso maritino de Roqueta y le digo tengo a tu Elvis tengo un tío que va a ser la hostia tal y cual te va a encantar me llamaste Santi oye mira tal y cual que te quiero contratar en Roqueta ah vale 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 llevamos ya 6 viajes este año joder 6 viajes ya somos verdad te has recorrido te has recorrido mucho has recorrido mucha carretera valga la redundancia no te has ocurrido mucho ¿no? con la orquesta o tu no ahora mismo ahora mismo que estás muriendo o solamente por aquí por la zona bueno Roqueta he estado en Roqueta como te digo 6 viajes y mayormente todo lo que es la zona de de hoteles y la zona de sala provincial hay un proyecto que se está traguando para irme a a Albani a Dulce el doctor a Dulce el doctor y trabajar un poco con con empresas de catering con cenas porque la señora o la chica que me vio en un hotel me dijo que allí había muchos Elvis pero que no había un Elvis que hiciera lo que yo hiciera que hacía con el público entonces como he trabajado con alemanes aunque no tengo el idioma alemán incluso sé cantar en inglés pero en inglés un poco cortito puedo mantener una conversación pero un poco tranquila ¿no? conecto con ellos perfectamente entonces incluso hemos bromeado en la sala, en los hoteles y eso le encantó entonces estoy muy ilusionado porque sé que voy a llevar un Elvis Andaluz hoy hay un tema de Elvis que a mí me encanta y me está con un compromiso sí ¿cuál? ah, sí, sí ¿sería posible escuchar aquí en los estudios de Radio Esquina ese Indegueto? pero es que Indegueto es Indegueto hay complicado ¿no? no, no Indegueto es si tú estás en el show cuéntanos un poquito la historia si te parece bien si tienes tiempo vamos con el tipo un poquito justo es que se me va el tiempo volando sí, a mí igual yo estoy flipado llevamos más de una hora de programa y se me ha ido volando el programa cuéntanos un poquito breve si puedes la historia de Indegueto bueno Indegueto es una canción que Elvis cuando vio cómo afectaba porque evidentemente él ha siempre sido muy defensor de la raza negra entonces a través de del asesinato de Martin Luther King él estaba vamos le pidió incluso a Nixon que le diera una licencia de de federal para porque veía injusticia veía que que la sociedad americana estaba en peligro porque había pues lo que pasaba date cuenta que Memphis es uno de los estadones en aquella época los negros y los perros eran la misma Sunfish era la misma perdóname la expresión la misma mierda entonces él estaba en contra de eso y Indegueto nace a raíz de esas circunstancias de esa época Yolo fue uno de los primeros cantos contra el contra la segregación racial ¿no te parece? sí, 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 sí total y de hecho tuvo muchísimas críticas en su momento y tuvo y yo creo que es un canto un canto a la libertad pero es un tema que no puede faltar ningún espectáculo hay muchos temas lentos que tú un día puedes prescindir de él pero nunca puedes prescindir de él y aparte te lo pedirá el público sí, sí, sí ese es uno de los temas que más te puede pedir ¿no? Indeguero, sí un tema humilde y muy chulo que con varios otros rock que ahí me encantó y yo me quedé flipado porque la verdad es que lo tienes muy bien enlazado es complicado porque si entras en Youtube o entras en cualquier bueno, porque el imitador o el y tal pues lo hacen pero tú lo tienes muy trabajado se nota que las pistas es el espectáculo en sí lo que es el artículo conductor lo tienes muy 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 trabajado son comprados son comprados a una empresa americana que son músicos que te lo hacen entonces si la canción suena una Fender Stratocaster suena una Fender Stratocaster con toda su sensibilidad con todo su y ahora te preocupas de que suena bien también tú eres el que llega temprano al local y compruebas yo me llevo en el local más tiempo que era puntilla de la mano bueno pues si te parece bien Juanjo me encantaría escuchar a escuchar a bueno pues hay que ponerse serio para Indegueto Indegueto bueno vamos allá el quinto música blues y un poquito de rock and roll y rock and skin FM tiene el gusto y el inmenso placer de escuchar a Juan Carlos con este tema este temazo de Elvis Indegueto come on con este tema de Elvis con este tema de Elvis con este tema de Elvis con este tema con este tema de Elvis con este tema con este tema de Elvis de Elvis con este tema de Elvis de Elvis ¿Cómo? Es una mujer que está aquí al lado Sí, por eso ¿Cómo se llama señora? María Ángeles Piscina ¿No será Piscina Reina del Desierto? Del Desierto no Es Reina de Gallín Oye, María Ángeles Le quería ponerle un compromiso Me gustaría, si es posible Que te acercases a ese micro Que se va a ser muy rápido No te preocupes Que no te voy a poner Uy, sí Bueno, si lo consigues Va a ser Sí, porque yo le caigo bien Una foto, por favor Una foto Yo creo que le caigo bien Y le voy a hacer el mismo compromiso Oye, ¿me te preocupa, no, Juan Carlos? No, no, para nada Es un placer Vamos a La pregunta que te quiero hacer, María Ángeles Buenas noches, antes que nada Hola Hola, buenas noches Buenas noches Bien, cércate al micro Vamos a durarte un poquito el micro Para que te escuches mejor Presionarlo un poquito hacia tu... Ahí, perfecto La pregunta que te hago es Toda una vida Como decía ese famoso Esa famosa Esa famosa Esa famosa Esa famosa O alada Toda una vida Toda una vida Toda una vida Agregado de Juan Carlos Toda una vida Pues luchando Con él Y a su lado Apoyándolo Porque imagino que, claro En el mundo de la música Todos sabemos lo complicado que es Pues sí Que hay épocas buenas Épocas regulares Pero también épocas Muy, muy jodidas Parece que supongo Y ahora que él no te escucha Porque ahora hay que decir Que Juan Carlos ha salido A por tabaco Y ahora que no te escucha Y eso me lo fuma Y ahora que no te escucha Cuéntame ¿A ti qué te parece tu marido Como músico? Y sobre todo Más que como músico Como contador Cantador de historias Y sobre todo como persona ¿Qué te parece a ti? Uff, qué complicado Que qué me parece Pues que yo lo tengo Como algo habitual ya Toda la vida oyéndolo Y me parece pues bueno Que... ¿Sueles acompañarlo a los conciertos? Sí, siempre ¿Siempre lo acompaño a los conciertos? Siempre, siempre ¿Pero por qué no te fías de él? ¿O no te fías de las niñas? No, hombre Porque eres muy sensual En el escenario ¿Tienes asumido que eso es su rol de...? No, pero aparte porque El Viznay se ha convertido En un negocio familiar Entonces Las luces Lo llevamos mis hijos y yo Cuando no pueden mis hijos y yo Entonces Pues eso Que se ha convertido en algo familiar Entonces vamos siempre con él ¿Estás orgulloso de tu marido? Sí, hombre, claro En algunas cosas sí Hombre, es verdad No puede ser en todo Pero hombre En este momento tan complicado Dedicarse a sus sueños Y seguir en el mundo de la música Pues tiene mucho marido Aparte que está haciendo Pues lo que le gusta Lo que me gusta Señoras y señores Ladies and gentlemen Tenemos el gusto El placer inmenso De contar Aquí en los estudios Radio Esquina Con mi amigo y compañero Juanjo Menfis Que quiere comentar algo Aquí en la radio Juanjo Cuéntame Cuéntame Que estás hablando muy poquito Hoy Estás hablando muy poquito Hoy Porque tengo Tengo una muela rota Tienes una muela rota No quiere que tenga No, esto es lo que pasa Tú sabes que Yo me quedo escuchando Y luego me quedo Escuchando a Juan Carlos Hoy me la he tomado Como espectador Podríamos hacer aquí Un monográfico De la música De la música De la música De los años 50 y 60 Tirando unas horas Aquí hablar No da tiempo Y además Tú escuchas a Juan Carlos Hablar de Elvis Y te puedes pegar aquí Una, dos, tres, cuatro, cinco horas Las que sean Sí, es una lástima Es una lástima Que el vídeo Mató a la estrella de la radio Bueno, comentabas Que te gusta Que te gusta Te encanta Elvis Te encanta Te encanta toda la música De esa época No solamente Elvis Sino de la música De todo lo que es El rock and roll clásico El clásico rock and roll Igual que a mí Igual que a Juan Carlos Y yo estoy seguro Que habrá temas Que te seguirán O que querrás escuchar Que se quieran seguir Escuchando a Juan Carlos Claro Cuando son las 10 menos 10 de la noche Bueno, yo creo que Juan Carlos Ahorra de que cante algo más Sí Que cante algún tema Y bueno Que tenemos ganas De escuchar todo a Juan Carlos Que todo nos hace aquí Hay un tema muy divertido Que llevo en el show Sí Que me divierte mucho Principalmente porque La letra es muy divertida Qué noche, ¿no? Qué beso Que estuvo hasta la mañana Con mi chica Y que todo era maravilloso Y tal y cual Entonces, pero Es la esencia del Elvis divertido Que hacía con su voz Que fuera divertida O sea, cantar ese tipo de canciones A lo mejor otro cantante Te las cantaría un poco más planas Más planas Él le daba un poco de Más vidilla Más vidilla Entonces es un tema que me encanta Y se llama Sacha Knight Sacha Knight Ajá Bueno, pues señor Yo Bueno, pues Con usted Juan Carlos Nieto Un detalle A ver Juan Carlos Nieto Elvis Knight Sí Elvis Nieto Elvis Nieto Elvis Nieto Ah, Elvis Nieto No, no, no No te lo pierdas Oye, oye Voy a mirar Pero la voz de Elvis Nieto Sacha Knight Come on I'm going to be lying What's the time of all Oh, why don't you kiss me I'm falling in love Oh, why don't you kiss me Oh, what is it really wrong? Such a kiss Oh, how do you kiss? Oh, got a kiss You just have Such a kiss Well, you gotta be lying What's the time of all Oh, why don't you kiss me? I'm falling in love For I gave my heart to heaven Sweet surrender I am winning I am winning I am winning I am winning That night You know what you're supposed to be You know what you're supposed to be Such a kiss Come on Oh, you have to take a kiss What do you say? Oh, you have to take a kiss No, you have to take a kiss Oh, you are such an toast Oh, you are such anMD 애 You are such anMD Ingress кMD The world of guys Are looking free Such anAQ Teresk amswak Ingoneswak ¡Suscríbete al canal! 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 de amigos, pero antes de irme quiero decir algo muy muy importante, tenéis que llamar a Juan Carlos Nieto, tenéis que contratar a Juan Carlos Nieto, os va a llenar el local, no solamente de gente, también de alegría, también de compromiso, que es muy importante, también de pasión, de sentimiento, de luz, de sonido, de buen rollo y de camaradería, el gusto de la música, el gusto por el arte, el gusto por las cosas bien hechas, tienen un nombre, un nombre, un nombre, en forma de espectáculo, se llama Elvis Nike, nos va a defraudar, señoras y señores, Juan Carlos Nieto, aquí en Tu Música Blues, y un poquito de rock and roll, que me gusta el programa de hoy, bueno, seguimos, y como, como, como podemos contratar, como podemos ver vídeos, como podemos seguir a Juan Carlos Nieto, pues podemos seguirlo a través de su Facebook, también, 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 tiene una tienda, tenía una tienda, de ropa interior femenina, de segunda mano que le tiraban al escenario, tiene una colección de bragas y tangos, y tangos, desde Snoopy hasta Mazinger Feta, todo ello lo vende a un precio muy módico, pero si no queréis ropa interior usada, que ha pancha de sinvergüenza y cosamosos, si no se va ese rollo, y se va el rollo de la buena música, de la buena onda, por favor, contratad a Juan Carlos, Juan Carlos, ¿cómo se pueden poner de contactos contigo para contratarte? Bueno, puedes entrar en Facebook o buscarme por Juan Carlos Nieto, hay muchos, pero verán, verán el tupé, de Gali, y Elvis Nite, Tribute, Tribute, entrando a la página de Elvis Nite, Tribute, pues ya pueden tener acceso a la página web que ha empezado. Y ahí hay un contacto, imagino. Sí, sí, ahí hay todo tipo de información. Para poderte contratar, y vídeos, imagino que también. Vídeos te deriva a la página web, que la llevo tres días ya que he empezado con ella, y estoy muy contento, porque está quedando muy bonita, y ya ahí tiene toda la información del show, del tour del 2016, todos los sitios donde hemos estado, y entonces vamos a ir en el 2016. Y eso, Carlos, ¿cuáles son los próximos conciertos que tienes tú programado por el Conocenal? ¿No nos puedes adelantar algo? Bueno, el viernes, mañana viernes estoy en Cádiz, en Strand, donde conocí a Guajo, el sábado, en el Strand. Strand es un pal del centro de Cádiz, un simpático. Pues yo no lo conozco, y mira que yo he... Sí, sí, Guajo, es un ambiente fantástico. ¿Está por el Masee, por allí? No, 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 sí, sí, muy cerca, muy cerca. ¿Al lado de la Plaza de las Cortes? No, San Francisco, al lado de San Francisco. Ah, ok, ok. La zona clásica de los Parcs de Cádiz, en un ambiente muy lindo. El sábado estamos en... Ah, el sábado es un show que llevo con un mago, que no te he hablado de él, porque la verdad es que no hemos tenido tiempo, llevo un mago también conmigo en el show, Elvis Night, Elvis Magic Night, que es un mago de 13 años, que es la... Es increíble, es increíble. A ver si tengo suerte un día de traerlo por aquí, porque es fantástico. Y después, pues, ya paramos navidades, y estamos en Jerez, en el Tamahuana, el día 7, en Cádiz, el día 14, y ya pues en Rota, me han llamado para Rota también el dueño de Babalú, el hotel de la sala. Y ya pues, a ver qué... Empieza la temporada de hoteles en febrero, pero que ya, como ya te digo, estamos preparando lo que es la gira de Dauch Tour. Ah, ok. Oye, buenas tardes, Juan Carlos, un múltiplo placer. Antes que nada, antes de despedirte un poquito. ¿Qué tal te lo has pasado? Ah, me lo has pasado durante. ¿Te lo has pasado bien? Sí, sí, me dijo Juanjo que era un programa que duraba una hora y media, yo no estaba acostumbrado a... Siempre que he ido a un programa, diez minutos, tal y cual, una pequeña referencia, pero me lo he pasado... ¿Sabes que aquí no llevamos guión ninguno? No, 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 si es que yo no llevo guión nunca, ni en la orquesta lo llevaba, es todo lo que surja, la improvisación. Es lo bueno que cuando el consciente pasa a ser subconsciente, es cuando llega la improvisación, y se acaba cuando el subconsciente vuelve a ser consciente. ¡Oh, qué bonito quedó eso! Por lo tanto, es así. Cuando uno escucha buena música, cuando uno escucha sentimientos, si escucha pasión, y escucha pues sobre todo, darlo todo, que es lo que tú haces cada vez que te subes a un escenario, os recomendamos de verdad, recomendamos de verdad que acudan a tu espectáculo. Para mí es un auténtico placer el hecho de que hoy nos hayan acompañado, espero que nos amenaces, y te lo olvido, que nos amenaces, pero que nos amenaces con volver. Con tocar el rol. Exactamente. Un auténtico placer. Gracias. Un placer para mí. Y decirte de verdad que te deseo todo lo mejor, porque aparte de ser un excelente músico, eres una excelente persona. Gracias. Y se demuestra y se denota, hoy aquí en los estudios de Radio Esquina, con lo que has hablado, con lo que, como te has expresado, y con la pasión que demuestras cuando... No pasa nada, me da más cantar con Juanjo, ha sido un placer, porque siempre cantamos un tema que es Sospillo Smile, pero hoy no sé por qué, no lo tenía preparado, pero me ha encantado cantar con él. Es Parlin' Logo. Sí, es que la magia de la comunicación de la radio es maravillosa. Pero que vuelva a repetir, tenéis en Sanluca un rockero que vale su peso, no rockero. Deja que me pone color vocal. Hay gente, hay amigos, que me dicen, Ay, Alex, ¿cómo se te ocurrió meterte en un programa de música en directo? Lo que amamos es la música, lo que amamos es la comunicación. Lo que pensamos es que hay otra forma de divertirse, aparte de los programas de vísceras, de corazón, de entrañas. Hay otra forma de hacer radio o televisión, y no por eso ser minoritaria o aburrida. Y esto da la oportunidad, después de casi cinco años de emisión, de escuchar a más de 300 artistas que han pasado por este programa y por esta emisora. Hay muchos que han dejado huella, como hoy. Que he descubierto, ya conocí al showman, conocí al cantante, no a la persona. Que yo me precio, valga la falsa molestia de conocer a la gente, por cómo se expresa y sobre todo cómo mira. Y hoy me he llevado a una sorpresa muy, muy agradable por descubrir a Juan Carlos. Pero, si hay alguien que merece para mí también un respeto y sobre todo una mención especial, es mi amigo Juanjo Menfes. Juanjo es un luchador. Juanjo ha conocido más fantasma que la casa de los horrores de un parque de atracciones. A Juanjo le han quitado, no solamente a la cartera y la virginidad, sino también le han robado muchísimas ilusiones a lo largo de los años. Cuando estaba a punto de tirar la toalla. Cuando la vida que le ha lanzado un multilú de piedras y este programa que no es de víscera ni de corazón, no vamos a entrar en ese tema, pero lo sé, lo sé, lo sé. Esos días de triste amanecer cuando el sol se resiste a salir, que Juanjo decía, yo no me levanto, hoy no me levanto, hoy no me quiero levantar. Mecano, Mecano murió, hoy no me quiero levantar. Pero Juanjo consiguió levantarse, siguió luchando por su sueño, siguió sudando, sudando sangre, porque pensaba que todavía podía quedar reductos de gente auténtica. Y esa pasión, ese sueño, ese sentimiento, esas ganas de poder demostrar todo lo que tiene dentro, parece ser que se ha abierto una pequeña ventanita que no sabemos lo grande que será. Pero mientras esté abierta, y sé que Juanjo va a intentar que esté abierta al máximo tiempo posible, va a hacer posible que obras como la que estáis escuchando de fondo, a bien pagada en rock, que no es un experimento vano, sino que es una auténtica oda a la fusión entre dos generosos imprescindibles dentro de la cultura española, pues hagan que artistas como Juanjo Menefi se han reconocido poquito a poco. Y Juanjo, que ha estado en Madrid con un productor musical que está confiando en él, y yo a Juanjo le he dicho Juanjo, no te fíes demasiado, porque las caídas son muy gordas y la gente tiene mucha boca, pero tiene poca cara cantar. Y Juanjo que dice que ya está en el mundo, pero esa sonrisa que Juanjo tiene hoy es imparable. Juanjo, no sé a dónde te va a llevar esta aventura, sé que estás muy, muy ilusionado, pero antes de que tú me comentes nada, quiero decirte algo, como lloré a pesar del ciclo, del prifo de aquí, del rollo que te he soltado, decirte Juanjo que para mí es un orgullo que gente, tan buena gente como tú, con el corazón que tú tienes, con el sentimiento y la pasión que pones en lo que haces, por fin tengas un pequeño, y digo pequeño porque todavía es pequeño, reconocimiento. No sé dónde te va a llevar esta aventura, pero lo que tengo claro es una cosa, Juanjo, si hay alguien en este mundo que se merece triunfar y conseguir su sueño, macho, es esto. Ale, ¿qué te iba a decir? Se va a saltar al medio. La verdad es que me ha costado, y como tú bien dices, llego al punto en que digo, bueno, aquí nada más que doy contra paredes, paredes que prometen y que parece que te abren un hueco, llego a mentira. Y como dice el ciclo, he aprendido a derrapar y he chocado contra la pared. Yo lo aprendí bien. Pero bueno, nunca me he hartado de derrapar y chocado contra la pared, hasta que de pronto he visto que no me he hecho falta derrapar de momento y parece que no me he hecho la contra nada por ahora. Solamente vamos a decir eso, Juanjo, el disco, el tubico, se está preparando, queda muy poquito, queda muy poquito, porque no queremos lamentar mucho, porque si queremos tener un programa para que nos lo presentes, nos presenten los avances y va a depender muy poco. Sintonía, que tiene un montón de fondo nuestra amiga Miriam Makeba, nuestra dulce amiga Miriam Makeba, es un lástima que me gustaría que hubiesen más cámaras que lo estamos grabando en vídeo para YouTube, que hubiesen cámaras que hiciesen la cara de Juanjo, esas lágrimas contenidas que no quiero que salten, lo que sí quiero de verdad es que esas lágrimas que ahora son de felicidad se conviertan en un llanto grande, un llanto hermoso cuando consigas de verdad que esos sueños se cumplan. Y yo estaré ahí escuchándote y sobre todo disfrutándote. Señores y señores, tu música blusa y un poquito nos cantó. Y Juan Carlos, que no se ha querido oír porque le gusta mucho mi voz, decirle a Juan Carlos, te doy un abrazo, sincero, y te estás invitado a la próxima vez, también a los invitados, que hola chicos, hola chicos. Y tenemos aquí invitados a la radio, también por supuesto que no se me olvide saludar al gran Francisco Ompare Rock, que también nos acompaña aquí siempre apoyando a la música en directo y a los artistas, lo hemos dicho muchas ocasiones, muchas ocasiones, Ompare Rock hace una labor inmensa e increíble por la cultura y por apoyar a todos los grupos emergentes, famosillos, no famosillos, famosetes, no famosetes, colega y no colega, todo aquel que se lo pide, pues él allí lo graba y la verdad es que pues ese archivo musical que comparte con todos nosotros no tiene precio. Deciros una cosa, solamente una cosa, soy Abre Rodríguez, esto es tu música blues y un poquito de rock and roll y recordad una cosa que para mí es muy importante, que la música, que la música os acompañe hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!